por Corredor Empresarial S.A. Vamos a conocer el ganador, número 3, 3, 2, 0, el signo es Virgo, juntos verificamos el resultado, hoy gana el número 3, 3, 2, 0, Virgo, 33, 20, el signo Virgo, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto, correcto, gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, felicitaciones.